Ya estamos de vuelta, recordamos vigodecerca.com, 986229423 los medios con los que pueden comunicarse con el programa y nosotros seguimos hablando de actualidad, muchas veces en este programa alcalde nos han preguntado por Peinador, pues ya podemos decir que Peinador empieza a retomar la normalidad con 10 rutas recuperadas. Sí, ya estamos retomando los contratos que tenía el ayuntamiento, los paralizamos por la pandemia porque no se podía volar y ahora los estamos tomando y en este momento el de Ayr Nostrum. Ayr Nostrum va a hacer desde el puente de diciembre de la Constitución hasta el mes de septiembre, mil seis vuelos, mil seis vuelos desde Vigo. Haremos Valencia, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Bilbao, Sevilla, Málaga, Ibiza, Alicante, Menorca y Lanzarote. Por tanto, vamos a empezar a retomar ya el grueso de la acción. Tenemos Barcelona operado por dos compañías, por Welling y por Ryanair. Tenemos Madrid en el que opera Aeroeuropa y opera Iberia y vamos retomando la normalidad. Pero debo decir que este número de vuelos, los mil seis vuelos de Ayr Nostrum son más vuelos de los que nunca hubo. Porque, claro, vamos a ir a Málaga, claro, Valencia, Bilbao, Sevilla, vamos a retomar Alicante. Es decir, al final, a través de Ayr Nostrum vamos a hacer Vigo Mediterráneo, porque vamos a Baleares y después ya cogemos Valencia, cogemos Málaga, cogemos Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla y en el norte Bilbao y después retomamos Islas Baleares e Islas Canarias. Y esto es muy importante porque nos va a permitir una movilidad que no teníamos. Yo tuve que ir en alguna ocasión, pues me toca ir hacia el Mediterráneo, me toca ir a Sevilla y, claro, tienes que ir por Madrid. El viaje se vuelve larguísimo y, por cierto, carísimo. Porque cuando haces el transbordo te cobran el billete Vigo-Madrid, Madrid en otro sitio y, al final, pues, se vuelve una renta viaja. Vamos a sacar un concurso más de tal modo que vamos... Yo quiero retomar el vuelo de Londres y lo quiero retomar ya con continuidad. Quiero retomar otros vuelos con la península y quiero retomar algún otro, se llama hub, aeropuertos de contacto. Es decir, un aeropuerto que llegas allí, ahí haces un transbordo y te vas, pues, a Hong Kong o te vas a Nueva York. Como en su día fue Hidro. Exactamente, exactamente Hidro. Lo vamos a tener con Londres, lo tenemos con Madrid y lo vamos a tener con otro aeropuerto centro europeo más. Y lo estamos... Ya lo tenemos seleccionado, pero aún no lo voy a decir. Y, además, va a tener un área ese aeropuerto en la que viven 25 millones de personas, en zona de alto nivel económico y, por tanto, vamos a potenciar mucho más billete todavía y mucho más viaje a Vigo desde tantos sitios. Y yo quiero decir una cosa en esto, ¿no?, que me parece muy importante. La Ciudad de Galicia no paga un euro para vuelos en Vigo. Ni un euro. Paga todos los vuelos de Santiago. Todos. Y yo quiero preguntar, es que Santiago es más Galicia que Vigo. O Santiago paga más impuestos que Vigo. Pues no. Pues no. Está en Galicia Vigo como Santiago. Y aquí pagamos una ingente cantidad de impuestos. Pero la Xunta, su objetivo es dejar en Galicia un único aeropuerto, Santiago. Y Feijóo está empeñado, recordar, decía Galicia aeropuerto único, será el de Santiago. Y está empeñado en dañar el aeropuerto de Vigo. Hace un ratito hablábamos de las luces de Navidad. Bueno, yo escuchaba a Feijóo en una televisión de España mostrar absoluto desdén y desprecio con las luces de Navidad de Vigo. Y cuando le preguntaron, le decía, bueno, pero haga usted un llamamiento para que la gente vaya a Vigo, le gustan usted las luces de Vigo. Y él contestó diciendo, bueno, hay muchos alcaldes en España que dicen que sus luces son las mejores. Por ejemplo, decía él, por ejemplo, Madrid, por ejemplo, Málaga. O sea que le preguntan por las luces de Vigo y dice que son mejores las de Madrid y las de Málaga. Este es el presidente de la Xunta. Es el presidente de la Xunta. Oye, tenía que decir que extraordinarias las luces de Vigo. No lo dijo. Ni una sola vez. Es más, metió Madrid, metió Málaga, que es el presidente de Madrid, es el presidente de Andalucía, o es que no le quiere a esta ciudad y no es capaz de soportar algo muy importante. Atrae más gente las luces de Navidad de Vigo que el xacobeo de Feijó. Y el xacobeo gasta cientos de millones de euros. Y en publicidad, docenas y docenas de millones de euros. A Vigo no le dedican publicidad ni un céntimo y a la dos vuelos para Santiago y ninguno para Vigo. Pues ya sabemos que de Feijó no podemos esperar nada. Pero vamos a activar cada vez más y más y más y más vuelos de Vigo. Ryanair está operando Barcelona sin ayuda. ¿Por qué? Pues porque hay tanta demanda desde Barcelona, desde Cataluña para Vigo. Pero eso es nuestro mérito. No le debemos nada a la Xunta de Galicia. Es mérito de la ciudad de Vigo. Alcalde, esos vuelos que van a coger también los miles de niños que se van a ir a partir de septiembre del año que viene a Reino Unido con las becas de inglés que ya se ha abierto el plazo para que soliciten los correspondientes al año próximo, al 2022. ¿No? Al año 2021. 21. 21. Abrimos 21 y 22. Abrimos los dos. Hay tanto que ya me pierdo. Nosotros tenemos en este momento ya asignadas la generación del 20. Vale, los del año 20 ya están asignados. Ahora sacamos a concurso las becas de inglés para... Los que deberían haber ido este año. Los del año pasado y los de este año. Y los de este año. Vale. Los de tercero y los de cuarto de la ESO. Por tanto, tenemos el 20 ya asignado y ahora sacamos el 21 y el 22. Como sabéis, es gratuidad. Dos mil cuatrocientos euros nos cuesta cada beca de cada chico y chica. Y estamos encantados. Es el dinero mejor gastado del mundo. Pasan allí aproximadamente un mes. Se les dan cursos intensivos de inglés aquí. Al llegar allí se les paga el curso intensivo, se les paga el alojamiento, se les paga la comida, se les paga el colegio. Van a un instituto público para estar allí. Hacen viajes, conocen sitios y todo lo paga el ayuntamiento. Nosotros en total vamos a enviar casi este año casi tres mil chicas y chicos a estudiar inglés en Inglaterra. Esto sí que es la Armada Invencible. La Armada Invencible no era la de Felipe II, es la de el reinado de Felipe VI en España porque ahora mandamos desde Vigo entre dos mil quinientos y tres mil niños chicos y chicas. ¿Cómo van? Los que tenían caberido en el año 2020 van a ir en julio de este año. Los que tenían caberido en el año 2021 van en septiembre de este año digo del 22. Sí, del 22. Es decir, los del 20 en julio del 22, los del 21 en septiembre del 22 irán en octubre del año 2022. Por tanto, vamos a mandarlos todos, pero los vamos a mandar escalonados. En julio va una generación, en septiembre va otra y en octubre va otra. Bueno, al final, ¿qué sucede? Pues claro, que vamos a estar enviando chicos y chicas durante todo el verano y todo el otoño. Y yo estoy encantado porque no hay nada tan importante y es la mayor contribución que le podemos hacer a la gente joven que hable inglés. Alcalde, le dice Ángela, buenas noches. Alcalde, primero de todo, mi más sincera enhorabuena por seguir poniendo a Vigo en el mapa tanto con el acto de comienzo de la Navidad, así como la brillante intervención en el hormiguero. No dejará de sorprendernos. Le escribo porque en estas fechas en las que tanto se habla de Vigo y las luces me gustaría que valorase la iluminación en Zamans y no la de las luces de Navidad, sino la de los caminos. Concretamente en la zona Chang, Darrabicha, por situarnos, camino que llega a la iglesia de Zamans. Es una zona completamente oscura donde ahora en invierno o llevas una linterna o directamente no ves nada. ¿Sería posible incorporar más puntos de luz que mejorasen la iluminación de dicho tramo completamente negro para aportar más seguridad a los que vamos de pie? Aprovechando la petición, preguntarle acerca de la posibilidad de que los árboles de la parte baja del parque forestal se cortasen en alturas o neucaliptos. Se lo comento porque al estar tan altos convierten a las casas que estamos en la parte trasera, en Chang, Darrabicha, en zonas gélidas, donde el invierno apenas nos llega a un rayo de sol por la altura de los mismos. Con ello tenemos más gasto en calefacción. Adicionalmente, la hierba del césped permanece congelada durante todo el día. Gracias por escuchar nuestras necesidades y por llevar a Vigo por bandera. Un saludo, Ángela. Muchísimas gracias, Ángela. Con respecto a lo de los árboles, yo puedo hacer poco porque no es zona nuestra. No es un parque municipal y nosotros no tenemos ninguna competencia sobre los montes de Mancomún, montes públicos y, desde luego, absolutamente ninguna sobre los montes privados. Por darle una anécdota para que Ángela lo entienda. Desde el mirador de la guía se perdió una parte de la vista maravillosa que hay desde la guía hacia la ría de Vigo porque unos montes privados plantaron ecualitos y crecieron. Y entonces una parte importantísima del mirador y de la visión quedó ocluida. Y claro, estamos viendo a ver cómo lo recuperamos. Estamos pensando hasta en comprar los árboles para cortarlos y que tarden 20 años en crecer. Estamos buscando una fórmula para resolverlo porque, Ángela, nosotros no tenemos ninguna capacidad de pedir que los corten, de obligar que los corten, que los descresten. No lo podemos hacer. No es una capacidad que tengamos. Pero yo lo entiendo bien. Sobre todo, los eucaliptos son árboles de bajísima calidad, dañan mucho el monte, comen mucha agua y yo entiendo que además dan sombra, producen humedad y si uno vive en el medio de una zona muy forestal, pues la humedad en otoño y en invierno se vuelve un problema serio. Por tanto, yo entiendo la demanda de Ángela, pero lamentablemente no tengo capacidad de resolverlo. Bueno, en el camino, sí, sí, ya me quedo con él, el chandarrabicha, y voy a tratar de ponerlo lo antes posible. La luz permanente nosotros la tenemos que tener en todas partes. Siempre y cuando, Ángela, que sea un camino público. Si no es público, aunque quiera, no lo puedo hacer. Es decir, a nosotros no nos dejan poner luces o hacer cosas en ámbitos privados. No está permitido por las leyes. Por eso te tengo que decir que lo entiendo mucho, lo voy a mandar a la mente, yo creo que es un camino público y poner luz. Tenemos algunas demandas para incrementar los puntos de luz, por ejemplo, reiluminamos el parque de Castrelos, estamos reiluminando la zona del parque de la guía entera, porque yo quiero tener luz. Y alguna calle, cuando me dicen que está oscura, y bueno, genera sensación de inseguridad, porque las calles oscuras lo generan, atendemos lo antes posible, y además le insisto mucho al concejal, a Javier, todo aquello que tenga que ver con puntos de luz, tiene que ser atendido lo antes posible, y como es natural, y va en su expresión, en la mayor celeridad. Bueno, yo le agradezco mucho a Ángela el comentario sobre el hormiguero. Es cierto que recibí miles y miles, docenas de miles de felicitaciones, pero no solo felicitaciones de Vigo, como es natural, de toda España. Hoy estaba en este congreso de los inspectores de Hacienda y me lo decían muchos. Alcalde, te vimos en el programa, estuviste estupendo, qué bien describes Vigo. Y circulaba un lema en Twitter, que quiero decirlo aquí, porque me hizo gracia y la verdad es que me gustó, que decían, yo quiero que me quieran como Abel Caballero quiera Vigo. Eso circulaba, vosotros que estáis en redes más, yo estoy un poquito menos, lo visteis, y eso es un cariño a Vigo también, de la gente que lo dice, y que lo diga gente de fuera, están hablando bien de nosotros, nos quieren como Vigo, nos quieren como ciudad. Y yo lo que intenté en el hormiguero tuvo niveles de audiencia de 5.600.000 personas, bateó récords de audiencia, fuimos trending topic, pasó de todo, ¿verdad? En aquel programa pasó de todo. Pero yo estuve muy a gusto, igual que estoy aquí, porque claro, tú y yo ya, tú eres profesional, yo no. Otro formato de programa, alcalde. Claro. O sea, que nos faltan trancas y barrancas, y nos falta... Bueno, pero trancas y barrancas. Pero, mire, si le decimos a Troy que nos prepara algún espectáculo por aquí, también podemos hacer alguna. Pues, si tenemos que hacerlo, lo hacemos, ¿eh? Porque yo la verdad es que debo decir que disfruté mucho el programa, lo disfruté, fue un programa cómodo, igual que yo aquí disfruto muchísimo, este programa para mí es una satisfacción. Fue un programa cómodo y además vi que Pablo Motos tenía muy buen concepto de esta ciudad, muy buen concepto de esta ciudad, que le agradaba mucho la Navidad y a todo su equipo. Y entonces ahí rápidamente me di cuenta que todo iba a salir bien. Y entonces lanzamos, ¿no? Después tener un imitador sentado al lado, pues es una cuestión así que me pasa también con Raúl, que estuvo aquí, ¿no? Es que cuando veo para él, me veo a mí y resulta raro que de repente veas a un señor que se parece tanto a ti y que tiene tu voz y que tiene los gestos. Yo veo, yo muevo las manos de una forma especial y cuando lo veo a él, me reconozco en el movimiento de las manos, ¿no? Pero yo creo que es un programa que tuvo muy buena valoración en toda España. Cinco millones y medio de personas lo vieron y es lo mejor que nos puede pasar en Vigo, ¿no? Yo soy muy televisivo porque creo que una parte de lo que yo tengo que hacer es divulgar esta ciudad. Y eso hace que yo esté mucho en la televisión. Eso tiene un riesgo, ¿eh? Tiene el riesgo de que no te salga bien, de que no quedes bien, pero yo corro el riesgo. Creo que es muy importante que diéramos a conocer a Vigo y a Vigo lo conoce todo el mundo ya. Todo el mundo. Aquello que contaba del señor que venía de Bali, nos sitúan allí. Y yo creo que es parte de lo que tengo que hacer porque hace unos poquitos años, cuando uno preguntaba por Vigo, la gente no sabía si estaba en Coruña, en Pontevedra, no tenían una gran idea de cómo era la ciudad. Ahora todo el mundo la sitúa. Y ahora tenemos una imagen de marca muy importante. Y fijaros qué importante es eso. No solamente porque millones de personas nos visiten, que es muy importante, es que cuando alguien de Vigo va a hacer negocio a algún sitio y aún no hizo negocio, cuando dice que es de Vigo, ya te ven con simpatía. Ya te ven, bueno, ya es una ciudad conocida. Ya sabemos que estamos tratando con buena gente, con una ciudad conocida. Y eso nos da una gran imagen de marca. Y claro, que las compañías aéreas quieran volar desde Vigo es imagen de marca. Y eso es lo que yo pretendía y lo que estamos consiguiendo. Pero dejadme que lo diga también. Si al llegar aquí no se encontraran con una ciudad extraordinaria, preciosa, con unas luces maravillosas, con la calidad humana, con la gastronomía, con la ría, con el mar, con el verde, de nada valdría lo que yo hiciera. Vale, porque al llegar aquí la realidad supera la expectativa. Y eso es lo que me hace más feliz. Alcalde, seguimos con los mensajes del contestador automático. Hola, buenos días. Me gustaría que le dijeras al alcalde que de vez en cuando que se va a llevar un paseíto por el monte de la ría. Pues está, que da pena. Ayer, yo subo todos los días a caminar. Y ayer había una delegación de pesca de Turquía. Y bueno, es que da pena porque no hay ni de dónde quitar una foto. Es que ya casi no se ve ni garría. Está todo muy sucio. Y los árboles necesitaban una poda, etcétera, etcétera, etcétera. Que se voy a dar una vueltita de vez en cuando. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que pasé medio programa para todo esto. O sea, que me doy bastantes vueltitas. No necesita decirlo que se torne peyorativo, ¿no? Doy muchas vueltitas por la guía. Y ¿qué problema tenemos? Que la Ciudad de Galicia no se autoriza. Yo quiero cambiarle y meterle luz. Entonces presentamos un modelo y nos dijeron que no. Por cierto, al mismo modelo que pusimos en Castrelos, que es un BIC, es el máximo nivel de protección, lo presentamos para la guía. Farolas con mucha luz, mucha luminosidad, de magnífico gusto. Entonces para Castrelos nos dijeron que sí y para la guía nos dijeron que no. No, no es cierto que esté sucio. No, no. Eso, niego la mayor. No es cierto. No es cierto. Eso es completamente falso. Segundo, es cierto que no se pueden sacar fotos a la ría y acabo de decir por qué. Porque allí hay un monte que no es nuestro. Y ya lo conté, ¿verdad? Y por tanto, estamos tratando, descrestamos un poquito, lo estamos tratando de hacer. Tercero, vamos a poner el Cristo en la guía. Y además va a estar iluminado y va a ser un gran foco y un gran faro. Y el acceso está bien, la subida está bien. Claro, al llegar a la zona de la basílica, de la capilla de la guía, pues está limpísima, impoluta, impoluta. ¿Qué sucede? Que no se pueden hacer fotos porque crecieron los árboles allí delante. Pero eso no lo puede resolver el alcalde de Vigo. Y aún así lo voy a resolver. Pero el monte de la guía y toda la zona de la guía es una zona extraordinariamente bien tratada y que en este momento estamos tratando mejor que nadie nunca en la historia de esta ciudad. Alcalde, le dice Lucas. Buenas noches, señor alcalde. Le traigo tres cuestiones al programa de hoy. Me gustaría que investiguen el estado del Centro de Salud de Navia. Hay actualmente bajas de médicos de cabecera no sustituidas, una lista de espera de semanas o incluso momentos en que es imposible obtener cita para el médico por no hablar de la falta de médicos en el Conqueiro. Un desastre lo que hace Fejo con Vigo. Por otro lado, le propongo que estudien instalar desfibriladores por zonas de Vigo. Incluso estaría interesante conocer su ubicación en la app Vigo para móviles. Sería interesante hacer cursos en manejo para la población y una campaña de concienciación. Y finalmente me gustaría dejarle unas mejoras para la obra que están realizando en la calle José Rivas. En la parte de arriba de todo de la calle no han hecho acera elevada y en ese lugar atropellaron a un familiar en 2007. Se puede hacer si se cumple el siguiente punto de mejora. Le hemos solicitado único sentido en varias ocasiones y no nos han hecho caso. Actualmente no pasa un coche por otro y estamos cortando las ruedas con acera. El cambio de rasante es peligroso con el doble sentido y la acera actual no hay espacio para pasar dos coches. Espero que estudien continuarla desde el Centro de Salud hasta abajo de todo. Está el colegio y la actual acera solo tiene un metro de ancho y es insuficiente. Falta pavimentarla y colocar señales. Han tapado la zanja de las tuberías pero el pavimentado está y está con muchos baches. Y por último en la salida de la calle Cotarello con José Rivas no hay paso de peatones pintado. Mi comentario es desde el cariño y el agradecimiento. Estamos muy contentos con la obra pero convendría mejorar estos puntos. Si se puede pasar aquí un día se lo agradeceríamos. Queremos que lo quede lo mejor posible. Y le adjunta unas imágenes. Bueno, las retomamos. Me quedo con todas las sugerencias que hace. Que muchas veces las sugerencias de los que viven en la zona son muy atinadas porque conocen bien. Pero bueno, yo conozco el problema, ya sabía de todo esto. Con respecto al tráfico, yo todo lo que tiene que ver, y estoy hablando de José Rivas, la parte segunda de su mensaje, todo lo que tiene que ver con tráfico lo tiene que ver seguridad. Y muchas veces nosotros creemos que la dirección doble, la dirección única, etcétera, y seguridad nos dice que no. Ellos aplican criterios técnicos, ¿no? Y el hacer una dirección única o la doble dirección, pues yo soy en general proclive a dobles direcciones. Mi visión particular es que es mejor tener doble dirección siempre que se pueda. Sucede que muchas veces pues no se puede, ¿no? Y claro, si tráfico dice que es doble dirección, es porque seguramente al hacer la única hay que dar mucha vuelta. Entonces claro, tú no puedes hacer que alguien que tenga que moverse un poquito tenga que dar una vuelta muy grande. Yo de todos modos, Lucas, voy a pasar tu sugerencia a seguridad. Voy a pasarle todas tus sugerencias en el proceso de humanización, porque nosotros humanizamos para que las cosas queden muy bien, ¿no? Así que yo agradezco todas las sugerencias. Tomo nota de lo del Centro de Salud de Navia. Sabéis que nosotros no tenemos competencias ni en los centros de salud ni en los hospitales. Yo estoy reclamando en España como presidente de la federación que los ayuntamientos tenemos que estar en los órganos gestores de los centros sanitarios. Es natural que nosotros cuando estemos allí no vamos a opinar de política sanitaria, de sanidad. Yo no voy a decir qué tienen que hacer con cada enfermo. Es una cuestión técnica de los médicos, ni siquiera de organización sanitaria en el sentido médico de la expresión, ¿no? Pero yo si quiero hablar de listas de espera. Yo quiero estar en el hospital Álvaro Conqueiro, quiero estar en todos los centros de salud de Vigo y quiero hablar de las listas de espera y quiero hablar del tratamiento y quiero hablar de las circunstancias y quiero hablar de por qué hay consultas telefónicas y no presenciales y quiero saber cuántos médicos hay. Yo el otro día estuve con, bueno, fuimos Cristina y yo a nuestro centro de salud y yo estuve contando los médicos que hay y las enfermeras que hay. 27. En el centro de salud de Bousas hay una médica. Una. Claro, yo estaba pensando, claro, y ahora, ¿qué le digo a la gente de Bousas? Porque, claro, acaban de abrir un centro de salud con un médico, una médica. Una. Solo una. Y yo vi el mío y hay 27. Claro, algo no está funcionando en la sanidad en Vigo. Algo es una calamidad y yo quiero estar en los órganos de gestión y lo voy a seguir planteando. Los ayuntamientos tenemos que tener conocimiento de toda la atención que se presta a la gente. Y si hay una lista de espera, yo quiero saber cuánto es. Y claro, cuando yo veo que algún familiar mío, muy inmediato, pide una cita y se la dan para dentro de dos meses, para dentro de dos meses, claro, algo no va. Entonces, cuando estaba yo allí, cuando pasó, entonces cuando la persona que fuera dijo, oye, es que es un poquito más rápido porque tenemos este problema y tal, y lo explicó. Ah, bueno, no, entonces sí. Y aún así, 15 días. Aún así. Entonces, no, no, yo no quiero, no puede haber listas de espera. No puede haber alguien que acuda con la preocupación de tener algo y que le digan dentro de dos meses, dentro de tres meses. Y cuando es una operación de algo, pues dentro de no sé cuánto tiempo. Y claro, ¿qué sucede? Que todo el mundo trata de entrar por urgencias. Es un mal sistema. Es un mal sistema. Pero claro, colapsan las urgencias. Y yo creo que el problema, ¿cuál es? Que están haciendo recortes continuos en la sanidad en Galicia y los están haciendo en Vigo. Y claro, yo me opongo a los recortes en la sanidad. Y me opongo porque la gente me eligió para que yo apoyara, su salud también. Y no tengo armas para hacerlo. Por eso le tengo que decir a Lucas que yo voy a atender a esto y me voy a enterar. Pero claro, tenemos la dificultad de que lo tengo que hacer por mecanismos que no son mi propia acción como alcalde. Pues ya buscaré a alguien que me lo cuente y a partir de ahí le montaré un lío aquí a Fejó y estaré aquí hablando siempre. Pues como hago. Hay poca gente en el Álvaro Conqueiro. Claro que sí, están tensionando indebidamente a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, a los enfermeros, a todo el aparato sanitario. Lo tensionan. Y son seres humanos. Y tienen una capacidad de aguante limitada. Y en los centros de salud pasa lo mismo. Oye, que te están dando mucho dinero para la sanidad en Galicia. ¿Dónde lo estás metiendo? ¿A dónde va ese dinero? Y claro que tiene que ir para sanidad. Desfibriladores. Nosotros ya tenemos un número importante de centros públicos de Vigo. Y ahora estamos haciendo y lo vamos a hacer con los cardiólogos de Vigo. Primero, la publicidad de la vida saludable, pero además instalar desfibriladores y tener gente en la zona que lo sepa usar. Alcalde, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. A ustedes ya lo saben. Volvemos el próximo jueves aquí en Vigo de cerca. Hasta luego. ¡Gracias!